Cuando nos enfrentamos a un bajo que no está cifrado, tenemos que saber cómo actuar para elegir la mejor sucesión de acordes y posteriormente, teniendo ya el cifrado, podemos proceder a enlazar las cuatro voces. De momento, si yo os presento este bajo que está sin cifrar, lo primero que haría sería ver las posibilidades. Para hacerlo un poco más claro, os he puesto aquí abajo la escala de sol mayor, porque este ejercicio está en sol mayor, y sobre estos acordes lo que iremos es eligiendo cuál es la mejor secuencia. Para ello, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? Pues lo más importante sería este cuadro. Según este cuadro, que es el que tenéis en el dosier de clase, fijaros que tenemos los acordes con función de subdominante, que sería el cuarto, el segundo y el sexto. Los acordes con función de dominante, el quinto y el séptimo, y los acordes con función de tónica, el primero y el sexto. El sexto está en los dos sitios, puesto que dependiendo de en qué posición esté, funcionará como subdominante o como tónica. Y entre estos acordes no está el tercero, puesto que muchos autores lo consideran que no tienen función tonal. Es un acorde que es bastante inestable, y para no tener ahora problemas, lo que vamos a hacer es utilizar el tercero simplemente para evitar el enlace dominante-subdominante. Por tanto, siempre enlazaremos en este orden. Sí que podéis repetir dos veces subdominantes, o dos veces dominante, o más, ¿vale? Se pueden repetir dentro de la misma función. Pero en el momento yo tengo una dominante, tiene que salir a tónica, es decir, o a primero o a sexto. No podréis ir hacia atrás. Volvemos al ejercicio. Estamos en este ejemplo, con lo que aquí lo que tendríamos que fijarnos es, como ahora solo sabéis cifrar en estado fundamental y en primera inversión, lo que vamos a ver son las posibilidades de cada acorde, y a partir de eso elegiremos cuál es la mejor combinación. Hemos dicho que nos encontramos en la tonalidad de sol mayor, y sí que tenemos claro que el primero y el último acorde siempre van a ser primer grado. Como es primer grado y tenemos el sol en el bajo, el sol en el bajo implica que está en estado fundamental, por eso le ponemos el cinco. Ahora tenemos un fa. Con el fa tenemos que ver en qué acordes podemos utilizar el fa. Como solo estamos en estado fundamental y en primera, buscaremos en qué acordes tenemos el fa en estado fundamental y en primera inversión. ¿En cuáles tenemos el fa? Aquí tenemos un fa, pero estaría en segunda inversión. Otro fa sería este y otro fa sería este. ¿Qué sucede? Que tenemos la opción de ponerle en el bajo con un cinco, que sería el séptimo grado, y con un seis teníamos el quinto. Vamos a colocarlo. Os recuerdo que el séptimo en estado fundamental se cifra con el cinco barrado. Por eso lo ponemos ya, y así ya lo tenemos. De estos dos acordes, los dos hacen función de dominante. Por tanto, su resolución tiene que ser acorde de tónica. El sol con un cinco sería el acorde sol si re, y si el sol estuviera en primera inversión tendríamos en el bajo el mi, que sería este acorde, que es un sexto. Lo escribimos y como los dos son primero y sexto, recordamos el cuadro, primero y sexto pueden hacer función de tónica, con lo que tanto el estado fundamental como el seis sexto grado nos serviría para hacer función de tónica. Ahora, con el la, cuando yo tengo un cinco, si está en estado fundamental el la en el bajo es un segundo, y si está en primera inversión tendríamos el fa por bajo, con lo que sería un séptimo. Aquí lo que tenemos que poner cuando ponemos la primera inversión es un más seis tres, puesto que es el cifrado del séptimo grado en primera inversión. En este caso, como el séptimo en primera inversión se cifra más seis tres, le ponemos el cifrado más seis tres. Para que el vídeo no dure tanto, voy a poner todas las opciones de todos los grados, y así después ya elegiremos cuál es la mejor opción. Vale, ya he sacado todos los grados posibles según cada nota, para que sepamos si tenemos un cinco o si tenemos un seis, qué acordes pueden ser. Entonces, ahora directamente ya podemos ir eligiendo qué acordes son los mejores. Aquí tenemos el esquema que os he enseñado antes, los grados que hacen de subdominante, los que hacen de dominante y los que hacen de tónica. Nos habíamos quedado aquí, este solo hace de tónica, y ahora tenemos dos opciones, con un cinco en la es un segundo, y en primera inversión, que sería más seis tres, es un séptimo. Vale, ¿qué pasa si elegimos el séptimo? Si elegimos el séptimo, tendría que ir a tónica. Como sí que tenemos la opción de ir a un primero con seis, pues directamente podemos elegir esta opción, que sería dominante, y después esta, que sería tónica. Así evitamos el tercer grado, que hemos dicho que no tiene función tonal. A continuación, tenemos otro más seis tres, y que puede ir a primero o a sexto. El séptimo siempre es recomendable que vaya a primero antes que a sexto. Entonces podríamos elegir el más seis tres, que sería dominante para que fuera tónica, o podríamos elegir una subdominante que fuera tónica. Como ya hemos gastado aquí el más seis tres, pues si queremos darle otro color al ejercicio, podemos variar y elegir ahora el estado fundamental, que sería un segundo grado. Y como es subdominante, la subdominante puede ir o quedarse en subdominante, o ir a tónica, o ir a dominante, o sea, tiene libertad absoluta. Aquí nos da igual cuál coger, porque como puede ir donde quiere, podríamos seguir al estado fundamental de la tónica o a la primera inversión, que sería un sexto. Como podemos elegir el que queráis, lo podéis dejar así, y cuando llegue el momento de enlazar, elegís el que nos dé faltas. Y así os aseguráis tener bien el ejercicio. Entonces vamos a ir poniendo también las funciones dominante, tónica, subdominante. En estos de aquí, pasaría más o menos lo mismo, por eso los he dejado así. Tanto si elijo el séptimo como el quinto, los dos son dominantes. Y luego tengo salida hacia el primero y hacia el sexto. Como los dos son tónica, los dejaríamos así, y así cuando vamos a enlazar, elegís la opción que os venga mejor o que en ese momento creáis que la melodía funciona mejor o no os dé faltas. Vale, continuamos. Hemos dicho que el segundo, que es subdominante, puede ir donde quiera. Pues cuando llegue este momento, ya elegiréis según os venga mejor el tipo de enlace. En el siguiente, tenemos un fa. Cinco barrado séptimo con seis es un quinto. Entonces, ¿qué elegimos? Las dos son dominantes. Entonces nos va a dar igual. Pues vamos a dejarlo abierto, y así en el momento vayamos a hacer el ejercicio, ya elegiréis. Continuamos. Las dominantes tendrían que ir a tónica, con lo que tanto el primero como el sexto hacen las dos de tónica. Nos daría también igual, podemos elegir después. Como a la larga tenemos que preparar la cadencia, el último acorde seguro que va a ser tónica, eso ya lo hemos dicho, con lo que delante, claro, siempre va a ser mejor elegir un quinto grado que un tercero. Aquí nos quedaríamos seguro con la dominante. Claro, una vez está así, podemos o directamente elegir los acordes, en el momento nos da igual, o elegirlos ya desde el principio, y ya tenéis un bajo cifrado, normal y corriente, que simplemente tendríais que realizar a cuatro voces. Por ejemplo, en este caso, probablemente sería mejor elegir el cuarto, porque es más subdominante que el sexto, que también podría ser de tónica. Y así, si aquí tenemos el cuarto, en este caso podréis elegir tanto el primero como el sexto. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Primero, colocar los primeros grados en el primer y último acorde. Después, ver qué opciones hay por cada acorde. Y después, elegir según el cuadro este que tenéis aquí abajo, cuál es la mejor opción. En caso que haya una opción segura, la marcamos. En caso que se pueda quedar abierto, lo dejamos sin marcar y cuando realicemos el ejercicio, ya decidimos si es mejor elegir uno o el otro. Lo señalamos y a enlazar. Gracias. 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 Gracias.